Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos con el pequeñín por el Jarama, pero esta vez de una manera especial esta vez en la EuroCrew, con mucha gente, mucha expo, muchos coches, muchas cositas gente ya danzando por ahí, con su cochecito, dando voltecitas esta vez no entraremos, esta vez relajaremos la raja, estaremos tranquilos con el cochecito por aquí y nada, intentaremos traer a toda la gente que no haya venido por aquí por la EuroCrew pues un poquito de todo lo que hay por aquí y vamos a disfrutar, a pasarlo bien y a desempararnos que tengo la cara de partido de mierda pero bueno, vamos a darle duro y os traigo cositas para que disfrutéis los que no hayáis podido venir ¡Let's go! Sox miseria Isis 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 Aquí tenéis al bueno de Kike, señoritos. Bueno, pues va saliendo el solecito, va saliendo mi Kiki. Y nada, estamos por aquí con todos los coches que van a entrar a Tandas. Yo no he podido entrar, no sé, nada, me hemos entrado al fin de pasado ya lo quemamos un poquito. Pero bueno, todos los coches que hay aquí de Tandas hay un montón de cochazos. Y nada, estamos dando paseitos por aquí. La verdad que bien, la verdad que hay un ambientillo chulo y eso, sale el solecito. Y nada, vamos a seguir viendo el Cotarro, a ver qué hay. Os traigo cositas, os sigo trayendo cositas. Ve, pues, sigo trayendo cositas. A ver si veo gente, porque hay tanta gente que al final es imposible vernos. La verdad es que hay una cantidad de quemados por aquí hoy, por metro cuadrado, que no es normal. Pero bueno, hemos venido a eso, a ver quemaditos. Eso me gusta. Que eso me gusta. It's your city so, I can't say no It's your city so, I can't say no Baby, can you just stay in love? Baby, can you just stay in love? I can't say no Baby, can you just stay in love? It's your city so, I can't say no I can't say, I can't say, I can't say no It's your city so, I can't say no Baby, can you just stay in love? It's your city so, I can't say no I can't say, I can't say, I can't say no It's your city so, I can't say no Baby, can you just stay in love? 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 Lentito ya del jarama. Dios, qué envidia me están dando. Qué envidia. Bueno, pues nada. ¿Alguien quiere un GTR? Lo regalamos. Lo regalamos. Uno, Nismo. ¿Lo quieres sin Nismo? ¿Lo quieres en azul, en color? Parece el concesionario esto. Madre de Dios. Qué guapo, tío. Cómo molan estas cosas. Qué brutalidad, pero qué es esto. Mira, ¿habéis visto alguna vez un coche así de preparado por dentro? Esto todo espeso, señores. Qué bonito, tío. Qué bonito. Increíble. Cómo mola. Crear un bichito así, ¿eh? Guau. ¿Y qué me decís a esta locura? Que no sé si se me oye. Dios. ¿Qué tipo de preparación es esto? Parece parar patatas, ¿eh? Qué canteo, chaval. Mirad las cositas que hay por los boxes. Entonces, cositas. Por culpa de este hombre, fue lo que pusimos las llantas 18. Pero me falta esto que lleva aquí. Lo pusimos por un Instagram y la gente se me echó encima. ¡Métele frenada, métele frenada! Se la vas a robar al Tito Galle, ¿eh? Madre mía. Qué gozada tiene que ser esa frenadita, ¿eh? Madre de Dios. Qué bonito lo tiene. Hemos venido aquí un ratito, ya a las 6 de la tarde, ya casi terminando, a la zona de gradas de aquí, que nunca había venido yo por aquí. Vamos a grabar un poquito, para las pasaditas aquí por la recta, para que disfrutéis. Y hay buena carnaza. Vamos a ver algún sonido de escaporrio por aquí. A ver, ok. Un cortecito del Kiki. Un cortecito del Kiki. ¡Mirad la mangarradita del Kiki! Ya tiene su firma aquí en el Jarama. Pues nada, señores. Como veis, está el pescado vendido ya. Quedan poquitos coches. Casi solo quedamos nosotros. Así que vamos a retirar. Ha sido un día bastante, bastante guapo. Nos lo hemos pasado muy bien. Lo único que, bueno, pues... Me hubiera gustado, la verdad, entrar al circuito. El próximo año, si volvemos aquí al Jarama, intentaremos entrar al circuito. Muchas gracias por ver este vídeo, señores. Que disfruten. Nosotros con unas vistas, como siempre, del Jarama de atardecer brutales. Y os dejo con mi pelopumiki. Que significa que le des un like y te suscribas al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Chau chau chau!